Quiero entonces pedirles a todos, aquellos que iniciaron y se fueron sumando a este sueño, que abramos los brazos, que seamos generosos, que seamos respetuosos, que aceptemos la diferencia, que aceptemos la pluralidad, que aceptemos la unidad en la diversidad, como dice nuestro Papa Francisco, la concordia, que es la mejor forma de construir un país entre iguales, aún en las diferencias. Venimos acá a decirle a cada uno de los bonaerenses y de los argentinos que depositan una cuota de responsabilidad y una cuota de esperanza en cada uno de nosotros, que desde mañana nos vamos a romper el alma para cumplir con cada uno de esos compromisos que asumimos a lo largo de la campaña. Durante estos cuatro meses de campaña hablaron los dirigentes, hoy habló la gente y dio un mensaje contundente, les pedimos por favor que escuchen ese mensaje. Un mensaje que tiene que ver con un salto de calidad de nuestra dirigencia. Tenemos la enorme tarea de apelar a la responsabilidad, a la seriedad, a la construcción cada vez más fuerte de la calidad institucional en la Argentina, y sobre todas las cosas, a poner el caballo adelante del carro. Pongamos por favor con humildad y en una mesa lo mejor de cada uno de nosotros para trabajar por esos flagelos que tenemos como sociedad.